pero huele bien rico pero la carne se hace más rápido el pollo es el que dura bastante saludos saludos como estamos buenas noches ahora voy a grabar así porque luego grabo diferente y no veo los como se llama los mensajes que escriben y pues ahora si que a veces no leo oye no había visto 1285 estrellitas hola buenas noches gracias ya más saluditos gracias a toda la gente que me regala estrellitas oye no había visto son bastante estrellitas muchas gracias por ahí este pues ahí ahora si que ahí vamos a estar con la familia vamos a estar está caliente acá vamos a estar grabando ahí este a partir del 18 en adelante saludos Rogelio desde Houston Texas saludos a toda la gente de Houston Texas ahora si que por ahí nos vemos primeramente Dios espero que ir en abril en abril en abril hay para Carolina del Norte en mayo creo que es en Houston y en junio es en Houston también primero Dios voy a sacar la visa ya mero nos vemos por allá Dios quiera por ahí nos vemos el año que viene ya están los contratos nada más si no puedo ir yo pues voy a mandar el equipo de trabajo pero si no pues va a ver que van a ver que pronto voy a andar por Estados Unidos grabando a toda mi gente por allá este 45 estrellas José Vega de León muchas gracias compadre oye ya va incrementando las estrellas toda la gente que me regala estrellas muchísimas gracias empezamos por estar hablando del otro lado provechito Chepe muchas gracias mi hermano es un cabrito bien rico que está acá ahora te vamos a echar una carnita muchas gracias ya me taparon aquí eso que está aquí es un cabrito está bien rico mi hermano sacó un sazón bien rico de donde sacas de la manga esa receta esa receta ahí dice que va a estar viniendo ahora si que cabrito a que le vas a poner el nombre el George está bien rico el cabrito ese y si se fijan es un cabrito es un cabrito muy tiernito ahí está eso es nada más todo un cabrito estaba chiquitito parece un perro chihuahueño estaba muy chiquitito pero sabe muy 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 rico compadre Raúl Díaz 150 estrellas oye compadre muchas gracias a la gente ya van 195 estrellas ala ching oye pues gracias oye para mí es como una bonificación porque justo eso se convierte también este en ayuda para espuelas y caballos saludos saludos compadre muchas gracias este Jessica espinoza saludos buenas noches desde desde Guadalupe Guadalcázar ahí nos vemos en Guadalcázar de hecho por ahí en San Rafael en San Rafael ah la leña pa ah mi papá quiere que porque ustedes no saben mi papá también vende leña por eso está diciendo pura leña ¿a cuánto da el morralito este pa? 30 pesos ¿a cuánto será? ay empezamos ¿de qué esa pa? eh está barata mi papá vende leña también aquí pura gente chameadora por eso les digo yo este ahora sí que cuando ando chameando yo soy la fría que me espera por eso voy a estar aquí con mi familia a ver tantito porque hoy cumplo a todo esto es preposada y estoy cumpliendo con mi vieja 16 años de casado 16 años de casado don Raúl Díaz muchísimas gracias por las estrellitas este 16 años de casado este que dice ahí Erasmo Sánchez saluditos muchas gracias hasta Atlanta saludos hasta Atlanta Georgia bueno es que le muevo aquí mi vieja ahora sí que ya 16 años de casados y bueno vamos a celebrar vamos a matar los padres a partir del 18 me voy ya no regreso hasta enero este y pues bueno y dice que aguantando a su hijo le dice mi papá pues sí porque soy muy soñador a mi papá le dice porque sí soy medio que Jorge dicen tóxico medio tóxico pero tóxico en el trabajo eh no con no con mi esposa soy tóxico en el trabajo soy muy me gustan las cosas hacer bien entonces yo como algo a durar espuelas y caballos lo primero para mí siempre va a ser ustedes y después este lo demás ya ahorita en esta en esta pandemia salieron muchas personas que están haciendo lo mismo que yo pero bueno cada quien que Dios lo tendría gracias que la fórmula que yo saqué pues les esté sirviendo y que pues ahora sí lo más importante para mí siempre ha sido grabar a la raza desde los que están en la cocina en las en las este ¿cómo se llama? en las hieleras este los staff de los grupos para mí es muy chido que cuando yo conocía a los caciques y los caciques de repente los chavos del staff me conocían a mí porque grabé a otro staff de que andaban este en la friega abajo entonces así fue como empecé yo agarré un propio sello este digo un sello propio más bien y pues gracias a todos ustedes por gustar mis videos porque yo soy de abajo ya bien mi papá vende leña aquí mi carnal está aquí ahorita que haciendo también que también se hace un cabrito que el cabrito que está allá está delicioso está muy rico y este y bueno pues vengo de mucha familia trabajadora mi mamá se nos adelantó pero mi mamá vendía zapatos entonces de ahí vengo yo por eso vendo también zapatos y botas y pues ahí vendemos todo de que leo porque nunca leo los mensajes porque siempre estoy acostado ahora sí puedo leer todo puedo ver aquí este mi compadre Raúl Díaz muchísimas gracias porque 650 estrellas la gente que me ha estrellas muchas muchas gracias por aquí también le mando un saludo muy cordial a Don Homero Vázquez hasta Houston, Texas ahí mero nos vamos a ver Don Homero y nos vamos a echar una cerveza bien a gusto yo sé que usted no toma pero va a ver que nos vamos a echar una cerveza bien a gusto este ahí nada más una ¿verdad? saludos buenos días saludos desde Atlanta Rafael Iracheta saluditos este Lorenzo González saludos hasta Saltillo Coahuila ándale Saltillo próximamente vamos a andar por Saltillo Coahuila primero Dios ahí juez ya se disparó disparó y la y y qué Iraida Huerta me regaló 45 estrellitas ala muchas gracias oiga Ofelia Vázquez otros 45 oiga todo eso sí saben que se convierte en un ahora sí como que yo no sabía pero dicen que se hacen dinero y eso es para ¿cómo se llama? para apoyar la página ¿verdad? es que no hay jalanas ¿cierto? si ahora sí hay mucho jale todavía y este y vamos a estar transmitiendo este como les digo a veces cuando hay sonido de de sonido de de música de de un carioque de este de un ¿cómo se llaman? sonido es muy difícil a mí grabarlo porque luego me van a fregar por copyright Francisco Reina otros 45 ala ya se soltaron las estrellas muchas gracias Francisco Reina muchas gracias a toda la gente que por ahí apoya este hoy ya me siento como que estoy causando bueno les doy una cosa yo nunca digo esto pero cada diciembre yo ayudo a mucha gente que me topo en el camino y se los juro por algo Dios me hizo espuelas y caballos no crean que todo lo que se viene para acá es para uno ¿verdad? mucha gente me ha dicho ¿por qué yo a veces no ven que regalo juguetes? ¿por qué no ayudo a la gente? ¿por qué no hago programas para esto? este mi papá mejor ahí está diciendo también como que no diga esto pero es la verdad este yo en el camino en diciembre ayudo a mucha gente me han tocado cosas yo siento que Dios me los manda para mí y este y por algo soy espuelas y caballos no crean que nada más es para beneficio de uno oiga Sandra Ferre Ferre a ver es Ferretti Sandra Ferretti me regaló otras 45 estrellas muchísimas gracias Chinchero y bueno pues ahora sí que vamos a empezar a hacer una faceta yo cada año hago cosas nuevas también viene mi papá como que dijo a ver qué onda la yeguada la carbonera viene para el año que viene y para el 2022 van a ver unos caballos bien bonitos que por ahí vamos a estar sacando crías y todo y esperemos que poco a poco porque viene un show de espuelas y caballos para las bodas y las quinceañeras que después les cuento ahorita no vamos a hacer un procedimiento y este y para las personas que andan haciendo lo mismo que yo vamos a ver si cierto le entran a todo le digo vamos a echarle un buen show un buen relajo ahí para que todos se diviertan y una buena para que vean que soy yo vamos a mezclar el cantante con espuelas y caballos pero vamos a hacer algo bien bonito y van caballos de por medio van a ver saludos a toda la gente de bondadosa de Burgos si a mi compadito también a toda la gente de Don Erasmo muchos saludos a la gente de Burgos también por ahí a Don Mel que le mando muchos saludos ya mero está su cuero oiga cuando vas a Tula viejón este yo estoy en Tula la otra semana de hecho quiero agradecer a los capitanes bueno a los hermanos León de los capitanes yo voy a ser el personaje de un video haciendo como que yo fui el que me fui para Estados Unidos y pues fui a luchar y a fregarme como ustedes que están aquí no pueden venir yo voy a ser un personaje entonces en ese video espero lo apoyen se llama este un gallo mexicano este espero lo apoyen y pues ahí va a ser el gallo voy a ser yo entonces esperen el video va a estar bien fregón y ahí va a salir su amigo espuelas y caballos voy a le voy a meter todo el corazón porque voy a como personificar a ustedes a ustedes este que como se llama que están en el otro lado y que no pueden venir o que algunos que si pueden venir bueno yo voy a ser ese personaje y espero les guste ese video oiga aquí también más que dice bombón 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 gracias por las estrellitas compadre oye eran bien poquitos ya te voy a llegar a dos mil estrellitas la vez pasada me pusieron una ah pues es que dice que tengo que llegar a cinco mil pues bueno ahí si me van donando muchas gracias chingas se me pasaron muchos saludos arely un fuerte abrazo a todos ustedes a la familia me tocó convivir festejar cumpleaños con tu mami si muchas gracias arely usted sabe que mi familia y mis papás son trabajadores y siempre que llegan a este lugar a este lugar aquí hay mucha armonía mucho amor que fue lo que nos entregaron nosotros y pues ahora si que pues eso se lo agradezco a mi papá los trabajadores dicen mi papá que no me estrese porque me empezó a oler por aquí por aquí y así dije se va a hacer la boca así pero dije no y mi papá tranquilízate relájate todo tiene que salir pero yo soy muy preocupón y quiero que todos los eventos salgan de la mejor calidad este todo entonces andamos bien preparados para diciembre para que todos los eventos los que ustedes vean echarle todas las ganas del mundo para que ustedes los disfruten hasta donde estén por allá y ahí nos vemos en San Rafael en La Hincada en Ciudad del Maíz este en La Calzada desde San Luis Potosí también en muchos lugares de San Luis Potosí y también aquí en Tamaulipas en Ocampo en Tula en Jaumave en no me acuerdo donde más nos cancelaron en Nuevo León al Lamecha aquí Leonel Vázquez 150 estrellas muchísimas gracias Dios las bendiga mucho aquí Edgar Reyes saluditos Petra García saluditos en Gracia muchas gracias aquí esperamos aquí lo esperamos claro que sí aquí vamos a estar grabando muchas cosas saludos que hice a mi hermano está en Ohio Francisco Cárdenas Francisco González muchas gracias este Chepe ay que anillo se me que me acuerdo Ana Sofía 50 digo 45 estrellitas oiga ya van 570 615 la meta es llegar a 5000 y este y pues bueno vamos a echar gracias gracias por las estrellas a las Antonias también voy a ir a las Antonias también voy a las Antonias este voy a Calabasillas de Burgo de Bustamante a La Tapona a Mamaleón a muchos lugares no me acuerdo pero son muchos lugares ahí nos vemos en Ocampo el 19 y el 23 ahí vamos a estar grabando para Espuelas y Caballos saludos saludos desde Victoria Edgar Reyes saluditos compadre saludos Ana Sofía desde Monterrey un saludito saludos hasta Harlington Texas Mercedes Sánchez muchas gracias Lionel Vázquez muchas gracias compadre por las las otro y a Ramiro Alaniz 45 estrellas muchas compadre mira muchísimas gracias muchísimas gracias por las estrellitas mira mi joven hace 16 años que me casé y ahí salieron estos frutos mira es que están más cachetones creo que les ha afectado la pandemia mi papá se quedaría también gordos ya este y bueno muchas gracias a todos que están regalando estrellitas saludos enormes que hice aquí ay se me fue Tayya Isabel saluditos por hace rato estaba platicando con una muchacha que es de Honduras y también le platico con gente de Cuba que mucha gente de H ala Cristina Méndez muchas gracias 150 estrellas órale pues oye ya llegué a 2095 y tenía mil y cacho pues voy a grabar más seguido este para que me den más estrellas saludos hasta Aldama Tamaulipas en Aldama Tamaulipas tenemos el año que viene el 2021 va a haber un chorro de fiestas muchas fiestas va a haber que dice aquí celebración de las fiestas que dice saludos desde Monterrey que te la sigas que te seguimos muchas gracias doña Ofelia Vázquez y muchas gracias por las por las estrellas pues aquí estamos así es mi vida personal para que vean Teodoro Amador 45 estrellas muchísimas gracias compadre ya van 855 muchas gracias muchas gracias así es mi vida para que vean venga pa tantito mi papá ya está viendo mi papá nada más este es mi padre que está por acá mucho gusto en saludarlos a toda la página que sigue de Juan Rogelio que es espuelas y caballos aquí soy his hijo ahí no soy espuelas espuelas y caballos y les agradezco mucho que sigan esa página y arre porque no descansar arre ya anda mi papá ya anda ya anda también porque estamos celebrando en familia ahorita este así es mi vida yo cuando cuando me toque ir a fiestas yo voy a grabar Lucas Castañeda 150 compadre a la mecha muchísimas gracias muchas gracias por las estrellas saludos hasta Burgos Tamaulipas Leticia Vega muchas gracias 45 Antonia LC muchísimas gracias por las estrellas ya van mil en un transmisión ya van mil muchas gracias saludos a la raza de la sierra chiquita San Carlos claro que sí también por ahí el año que viene tengo un evento por allá Loli saluditos saludos Juan Rogelio a tus amigos de que hice ay juez se me fue aquí entrando en la puerta se me fue que hice norte ala ya se me fue donde está del norteño fara fara saludos compadrito norteños fara fara muchas gracias compadrito mil doscientos ya estrellitas don Homero Vázquez don Homero Vázquez oiga este fueron estrellitas ese señor don Homero Vázquez ahora sí que es de Ocampo Tamaulipas este yo al principio cuando lo conocí fuimos tratando todo el rollo así me contrató en eventos y ahorita para mí es un patrocinador muchas gracias don muchas gracias por todo lo que ha hecho por espuelas y caballos se me ha atorrado la carreta no crean que aquí todo es como se llama muy bonito a veces también hay cosas que pasan todo y pues que le puedo decir tanto en enfermedad tanto con lo que pasó con mi madre este muchas cosas que han pasado ahorita con la pandemia hay estado siempre don Homero Vázquez yo se lo agradezco me quito con usted el sombrero sabe que por allá nos vamos a ver pronto en Houston primeramente Dios hay pues su mecha y muchas gracias y un saludo a don a don Pedro Vázquez que está por allá que se agarró plática y plática conmigo que por ahí subió el video muchas gracias Don Homero muchas gracias Dios lo bendiga mucho que dice William Saúl González 150 estrellas compadre oye ya llevo 1395 estrellas en esta transmisión muchísimas gracias ya llevo 2680 bueno ya me falta la mitad no sé qué signifique la mitad pero bueno nunca había hecho esto muchas gracias es navidad muchas gracias porque son regalos de navidad para Juan Rogelio en la parte bien han visto a veces me regalan cerveza así por six me dicen te me dicen qué condición tienes compadre porque si ustedes me vieran lo que yo hago atrás de cámaras neta que se quedan sorprendidos porque si no sé por qué Dios me hizo perro perro como les diré soy un perro caballo porque tengo mucho aguante o es la adrenalina pero si me ponen un chor con tenis no lo hago es la adrenalina que siempre me da por estar este grabando para todos ustedes por eso yo les agradezco mucho que sigan la página que dice aquí García Reyes 45 estrellas muchas gracias mira Juanito no que no juntaba estrellas porque decía decía que no no vas a juntar estrellas si estoy juntando mira son donaciones les digo yo este reina Noemí Martínez saluditos saludos de sus amigos el grupo que dice Capataz NG desde Alabama perdón de Aldama Tamaulipas a ver cuando hacemos una transmisión en vivo compadritos miren es una cosa este yo les dije yo lo mío es hacer grabar ya me di cuenta que les gusta que grabe bodas y quinceñeras y todo pero también este también me gusta apoyar a la gente que va echándole ganas y ya nada más como les digo nada más muevanme un lugar ustedes solos ahí pongan su carnita sus chéves y le damos vamos a grabar puros grupos también para para que conozcan que también hay talentos muy fregones en Tamaulipas María Alfaro Robles 150 estrellas ya en esta transmisión van 1545 está risa y risa porque decían que nunca te dieron que la has pasado 15 20 ya ves ya van 1500 muchas gracias Lucas Castañeda saludos desde Denver Colorado muchísimas gracias y gracias por las estrellas compadritos que dice aquí ay espérame fue Audencio Carrión muchas gracias 45 estrellas muchas gracias yo ni sabía eso de las estrellas William Saúl González muchas gracias ya re porque nos alcanzan eso muchas gracias ahora sí que gracias por decir mi frase hay niños que me topo y me dicen mira ahí va la re que nos alcanza o mira va el después despuelas y caballos muchos ni saben ni como me llamo pero muchas gracias por seguir la página Dios los bendiga mucho y a toda la gente que está conectada ahí dice hola amigos saludos de Monterrey Nuevo León de parte de Cachorrito de Tula Tamaulipas ahí nos vemos ay pues ahí nos vemos ya no ahí se me fue Noé Gómez 45 estrellas 45 estrellas muchas gracias compadrito muchas gracias Dios los bendiga mucho este por estas estrellas que me están regalando muchas gracias que hice invitar a a ver que hice Mireles Vanessa 45 estrellas muchas muchas gracias es Vanessa oye pues aquí estamos en la canal porque esta es una mini posadita de espuelas yo pues está Chuy que ahorita se fue este está mi papá está mi carnal y mi sobrino que falta que esté también pero bueno pues aquí estamos ahorita un ratito más este pues quiero aprovechar este día porque ya me voy mañana voy a trabajar voy a subir videos y me voy el 18 y ya no regreso hasta enero primero Dios gracias por mucho trabajo 17 17 ah perdón el 19 el 19 me voy este dice aquí Saúl Ortega saludos oye compadre los harap no los vayas a vender porque son míos ya en estos días te hablo para ir por ellos este porque hay los este y también mejor te compro un sombrerito acá de 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 los modernos vea para andar en la moda también hombre te doy amador felicidades a su matrimonio que vengan aniversario muchas gracias porque mi vieja me aguante porque todavía viene la yeguada y hay que meterle mucha lana también a eso de los caballos este para sacar unas buenas fías para que ustedes también tengan así como yo he soñado voy a voy a meterme a eso de 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 un sueño un sueño es un sueño que espero y Dios Dios este me lo me lo conceda y pues ahí vamos ahí vamos con mi compadrito Isaí vamos agarrado de la mano y este vamos a echarle ganas hay don Homero se va a animar para el año que viene también porque va a ver lo que va a pasar ahora sí como dicen vamos a echarle muchas ganas Cornelio Marroquín provecho muchas gracias este que dice aquí ahí se me fue María José Aguilar que dice ay si es que se ve saludos para mi esposo Ricardo Aguilar desde Vallehermoso Tamaulipas a toda la gente de Vallehermoso Tamaulipas ya tengo mucho que no voy para allá espero andar pronto próximamente Vallejo Eli muchas gracias 150 estrellas oiga ya casi llegamos a 2000 que bárbaros muchas gracias este Marta Cortés de Peralta 150 estrellas no hombre Dios me los bendiga mucho muchas gracias por las estrellitas Arturo Rangel saludos compadre muchas gracias pues aquí estamos les digo sencillamente que la perrita se quita si no también la echamos al fador aquí porque está fresco hay unas costillitas que hace mi carnal allá está el cabrito aquel lado ya está andorronco ahí está el cabrito de aquel lado aquí de aquel lado está el cabrito es una carnita asada en familia este ahora si ni me acordaba se me olvidó ahorita por estarme diciendo que si cierto cumplo 16 años de casado ya 16 años y pues aquí vamos a andar conviviendo con la familia con mi padre y este y ahora si como les dije hace rato pues se nos fue mi mamá se nos adelantó en el camino pero yo sé que anda conmigo en todo el camino y yo sé que sus bendiciones siempre van a ser eternas y aquí vamos a andar vienen muchas fiestas señores que dice Francesca Turbiates muchas gracias 45 ya llegamos a los 2000 ya llegamos a los 2000 muchas gracias muchas gracias saludos al custodio Ciudad Maíz Verónica Gaitán tenía eventos por allá pero creo que se cancelaron no hombre había bastante iba a grabar a cachorros de Juan Villarreal este los Ávila Caciques pues se cancelaron muchos eventos vamos hasta el año que viene pero ahí vienen unos eventos donde vamos a estar grabando a unos artistas que no puedo decir porque si no pues voy a alborotar la raza y se supone que es familiar entonces ahí lo van a ver ustedes vienen buenos artistas que por ahí voy a grabar y estén eventos familiares pero vamos a andar por ahí dice Saúl Guajardo saludos compadre todos Saúl saludos hasta General Terán un saludito muchas bendiciones Don García Natividad saludos hasta Houston, Texas hasta Lázaro Cárdenas un saludito también a toda la gente de Lázaro Cárdenas pues que les hice oiga que ya no me han contratado casi para allá Francesca Turrubiates muchas gracias por los los como se llama las estrellitas pues bueno vamos a cortarle tantito aquí este nos vemos el sábado en Ocampo Alejandro Méndez claro que sí compadre en Ocampo Tamaulipas vamos a andar grabando una boda luego nos vamos el domingo 20 a la calzada un cumpleaños de 90 años este luego hacemos el video de los hermanos León ahí donde vamos a voy a ser el actor principal espero les guste para que compartan ese video y este Diana Mandujano muchas gracias 45 estrellas muchísimas gracias Dios la bendiga Juan Amoreno saludos desde Tula Tamaulipas muchas gracias compadre todo Lucero Doria que dices desde Monterrey Nuevo León saluditos Ortega Driway saludos Diego saludos saludos a todos ustedes pues bueno ahorita nos vamos aquí vamos a dejar también todo mi carnal déjame ahí está déjense quedó que bárbaros esta es la leña que vende mi padre fue la leña buena ahí está el manojote 30 pesos barato para la raza de victoria que quiera ahí hay bastante leña y aparte como que no le gusta hacer leña todo esto es del terreno de él este es de qué es de de tenaza este de tenaza y esta también tenaza tenaza pero ya partidita y esta de mezquite pues se da cuenta que pues tiene mi papá bastante siempre bastante leña aquí en la casa del solar ahí sacó todo eso del solar ahí como lo ven se va a echarle una friega así yo no aguanto a mí se me llenan las manos de ampueda así en un ratito le dije mejor yo les arrimo unas cervecitas mejor ahí este y ellas que le echen ahí este yo me voy con la motosierra mejor más fácil saludos para mi hermano a Mari González saluditos saludos desde Hierra, Tamaulipas a la familia Muñoz González a la a Muñoz González a la señora Muñoz González muchas gracias saluditos pues bueno Dios los bendiga mucho ahí nos vemos en Ocampo Tamaulipas este 19 19 de diciembre perdón el 19 de diciembre el 20 nos vemos en la calzada San Luis Potosí también vamos a andar por allá lo que es este les decía en Ciudad del Maíz en Guadalcázar este en Río Verde en en la Incada en en la Ola en Mamaleón en la Laguna no sé dónde más en muchos lugares por ahí vamos a andar grabando muchos eventos muchas fiestas que vienen Dios los bendiga mucho y arre porque se alcanzan que dice aquí Audencio Carrera dice hola saludos desde Monterrey Nuevo León saludos para todos mis amigos del ejido Mamaleón vamos a grabar de parte de Cachorrito de Tula Tamaulipas y también de mis de mis canijos del norte que dice canijos del norte saluditos ya dijo viejón saluditos yo les saludo hasta a a Dallas Texas por allá Dios los bendiga mucho a Burgos Tamaulipas a toda la gente de Burgos a toda la gente de Altamira de Aldama a gente que estuvo por aquí conectada muchas gracias que dice que dice compitas saludos desde Mississippi para toda la familia Rojas de La Joya ándile pues saluditos a toda la familia de La Joya por allá en Rojas toda la familia Rojas bueno pues ahí luego seguimos hablando mis amigos muchísimas gracias Dios me los bendiga por todas las estrellas tenía mil y cacho ahorita tengo tres mil trescientas cincuenta y cinco a ver si llegamos a las cinco mil y pues bueno ahora sí que les agradezco bastante Dios los bendiga mucho esperamos ah compadre Saúl que onda con el estado de México a ver dime de una vez si se va a hacer es el diez de enero me habías dicho vamos a grabar una boda diferente por allá o siempre se canceló cómo estuvo la onda me voy a esperar a que me digas porque si no el día diez de enero nos vamos al estado de México saludos de Reynosa Carlos Ortiz saluditos compadito saluditos Garibaldi y saludos a todos ustedes ahorita me estoy echando aquí este un whisky un saludo a todos a mí no me gusta casi el whisky pero pues ahorita de por si ando ronco pues me echo una cerveza mi papá está echando y le presta la va mi papá está aquí es de Caguamas aquí no es de Bote ni nada aquí es de Caguamas aquí está la Caguamota se me antoja pero está bien helada y yo ando bien ronco mejor me espero con el whisky yo ahí como que me lo llevo relax ahí me dices mi compañero a ver si se va a armar lo del estado de México para grabar también por allá es el diez de enero me habías dicho y pues bueno aquí estamos Dios me lo bendiga ahí nos vemos antes de irme Muñoz González Esme gracias por los 45 estrellas que me acaba de regalar Dios la bendiga mucho saludos compa Juanito Chávez un saludote saludos desde Vizca, Coahuila Juan J. Mejía Valdés muchas gracias Jesús Jorge no le corte para que lleguen a los cinco a las que a las cinco mil ya me dio pena ya de tantas estrellas que me dieron ahora sí que que pues les agradezco bastante ya llevamos tres mil cuatrocientas estrellas Mari González cuarenta y cinco a ver si quieren que a ver si me ayudarían a llegar a las cinco mil neta, neta, neta este no me gusta hacer gastar a la gente nada más por estar hablando este pero nunca me habían regalado tantas estrellas no sabía que que iba a llegar a tanto de hecho hasta Juanito se rió pues aquí es que creo así que Jorge también es parte del equipo hoy va a andar ausente un poquito este pero ahí agarra te toca que el treinta y uno es que nos toca trabajar el veinticinco el treinta y uno el veinticuatro el día primero el día dos el día tres el día seis el día diez el día dieciséis el día cuatro de enero todos esos esos días o sea son bastantes días que nos toca chamba pues hay que echarle ganas ¿está? y todo todo el dos mil veintiuno ya para julio del dos mil veintiuno tengo como unas quince fechas para julio y tengo como unas diez fechas en diciembre falta bastante pero ya fíjense pero bueno así es esto así Dios me lo bendiga Juan Castillo muchas gracias y a toda la gente que estuvo conectada Dios me lo bendiga mucho saludos desde Monterrey Nuevo León Pancho Castro cuarenta y cinco estrellas ya vamos casi llevamos tres mil quinientas estrellas muchas gracias Dios los bendiga mucho por las estrellas que por ahí me mandan Saúl compadrito ¿qué onda? dime confirmame con lo del estado de México ¿se va a hacer o no se va a hacer? y les digo el dos mil veintiuno ahora sí que por ahí primeramente Dios espero que nos veamos por ahí en Estados Unidos tengo en Houston Texas dos eventos tengo en Carolina tengo en ¿dónde? en Corpus en Dallas pero si no tengo yo no puedo ir pues va a haber un equipo de trabajo por de aquel lado que pueda hacer lo después la cicabaya pero ahí vamos a andar echándole ganas esperemos andar de perdeo de visita ¿verdad? por allá saludos desde Jalpa de Cerra Querétaro ándale hasta ya está Querétaro a la gente de Querétaro saludos felices fiestas desde Aldama Tamaulipas Lalo Castillo muchas gracias pues bueno nos retiramos Dios me lo bendiga mucho a su mecha ya llegaron más a ver que irá ah se pasó mi compadre que dice Lando Rodríguez me mandó 478 estrellas gracias compadre muchas gracias compadre que le sirvo aquí tengo un whisky una caguama que quiere oye es el que ha dado bastantes 478 estrellas mi compadre Lando Rodríguez ya llevamos 4000 ya nada más nos faltan 900 oye yo no estaba transmitiendo para eso Alejander Alexander Zapata Espinoza gracias por los 45 estrellas muchas gracias ok saludos ahorita me marca para ponernos de acuerdo a ver que onda no le corte don Homero si don Homero ya me dio vergüenza yo nada más iba a decirles que íbamos a hacer algo sencillito aquí y que con la familia porque así es mi vida yo mi vida hasta disfruto trato de estar en 3 4 personas que son la gente que les platico mis sueños lo que viene el año que viene y lo que se está haciendo ahorita y pues terminar el año con bien que Dios los tenga y voy a hacer un video de navidad para ustedes y uno para año nuevo pero el año nuevo ya la vez pasada me agarré a chillar y este porque estaba así pues en este año está peor porque no está mi madre entonces no sé a lo mejor tengo que hacerlo pero ahí me aguantan porque yo me voy a poner ya en el zapato de todos ustedes los que están del otro lado que no pueden ver a su familia pero están acá de este lado y no pueden abrazarlos y este ya ni voy a hablar porque si no me voy a agarrar a chillar ahorita es mejor ahí luego les hago el video ese este bonito para que ustedes lo disfruten también y para que recuerden que estén con su familia a mi alrededor ha fallecido mucha gente cuídense mucho cuídense cuídense mucho y amen a su familia en todo esto que queda del año para que la pasemos bien y el año que sigue pues hay que seguirle echando ganas echarle ganas se ve rica la parrilla pues si hay sencillamente ay sencillamente a mi me gusta esto es de puerco con barbecue aquella es este carnita ahí está el cabrito está bien chiquito pero está bien rica la carne bien rica la carne ahí mi compadre y si no llega pues nos lo vamos a comer saludos de Chicago de Río Verde San Luis Potosí un saludo a toda la gente compadre Landro Ríos muchas gracias compadre se lució por ahí no hombre que bárbaro Dios lo bendiga mucho y un saludo a toda la gente de San Luis Potosí por ahí luego vamos a andar en varios lugares de San Luis Potosí hay lugares donde no puedo decir y va a ser bien familiar pero van a estar en unas agrupaciones digo no digo no no puedo decir me dijeron que no dijera entonces porque si va a ser familiar entonces pero ahí voy a estar transmitiendo para que ustedes disfruten saludos desde Michigan a toda la gente de Michigan ahora si muchas gracias compadre me encantan sus videos Leti Hernández muchas gracias vamos a seguir grabando más videos primeramente Dios vienen buenos videos Martínez Armando saludos hasta Henderson Texas saludos hasta Henderson Texas saluditos saludos hasta Podaca Nuevo León Cintia Campos de hecho el día una semana antes íbamos a andar en la Podaca Nuevo León no pudimos llegar no se hizo por lo que está pasando pero esperemos que el año que viene nos vayamos para allá para grabar esta buena fiesta de un compadrito que cumplió años pues bueno ya llegamos a cuatro mil trece estrellas muchas gracias por la gente que me dio las estrellas Dios los bendiga mucho saludos a cordiales a Rogelio desde para usted Mandaricach ¿cómo? Cacán muchas gracias Dios la bendiga mucho ¿dónde es aquí? aquí estoy en Ciudad Victoria Tamaulipas aquí es su casa aquí es un lugar ahora sí que que aquí donde yo me crié con mis padres en ese árbol que está acá Pelón ahí yo me subía ahí a ver ¿dónde está? aquí acá no aquí yo ahí me subía cuando estaba chiquillo y ahí me ponía a soñar yo siempre quería ser artista ahí me soñaba que estaba en un escenario no sé por qué que no son padres de escenario pero siempre me subía ahí y yo siempre sentaba que había gente aquí todo esto que estaba lleno de gente que yo iba a estar cantando que iba a ser algo así como artista así es lo que siempre soñaba y pues ese lugar ustedes me lo dieron que no soy artista pero ustedes me gusta cuando se toman fotos conmigo a veces ando acarreado o a veces me dicen chin es que le iba a decir pero a lo mejor andaba ocupado no hombre ustedes díganme va a haber gente conmigo que me anda ayudando a trabajar para que este ahora sí dales un tiempo a ustedes y también este convivir con ustedes ¿qué dice? saludos para los saludos barron de la malta Juan Castillo ah no como barron de la manta saluditos saludos desde Richmond California saludos Zayi Amaya muchos saluditos saludos para la raza de verdolaga de parte de vaquerito rodríguez ándile pues compadrito fíjese que hay un evento también en la verdolaga pero creo que se canceló saludos desde los ángeles ala desde allá desde vaquerito rodríguez ah pero ya me ya revolví aquí desde Cali a ver ¿qué dice? Mireia Hernández saludos desde los ángeles una mera vez que miro ¿qué dice? primera vez que miro tus videos ah muchas gracias pues espero que vea todos los videos que hago aquí nada más si quieres ver desde el rancho y vienen cosas bien chidas bien chidas he estado ingeniando pero yo creo que voy a terminar esta temporada de diciembre jalando y en enero vienen cosas que que no he hecho en espuelas y caballos y que se van a poner chidas ahí de mi se acuerdan estoy haciendo alianzas también con otras personas para poder hacer algo bien chido para que ustedes lo vean y lo disfruten y que sea 100% bien México y bien del rancho si no vengan y cuídense por favor si ¿qué dice? Cintia Campos si claro que si bendiciones cuídense mucho cuídense mucho este desgraciadamente pues a todos tienen que pegar esto pero pues bueno hay que sabernos cuidar ¿qué dice? Juan Castillo lo malta lo malta lo malta lo malta es que ahorita no lo entendía porque escribió mal ahí este muchas gracias don este comparito don este don Juan Castillo tocallito saludos excelente noche bendiciones de Ciudad Victoria de Tamaulipas Ceci López saluditos y recuerden vendo botas cintos este por ahí todo lo que busquen para dama y caballero también artículos vaqueros para dama y bueno ahí se los ofrece aquí andamos echándole ganas saludos desde Fort Worth Texas Horacio saluditos compadito cuando en baila en Tula pues ahí van a estar viendo próximamente los videos que se van a estar subiendo para gracias por las estrellitas y saludos para mi sobrina Beli González Katie González ándale un besote un abrazo Dios me los bendiga mucho que cocina pues estamos haciendo carnita asada aquí este familiarmente ahí están las vapureras mi mamá era de hacer tamales van a hacer falta los tamales de mi mamá este diciembre Oscar Rincón saludos compadre a ustedes y a su carnal este que le eche la carne ándale mi compadre hasta allá hasta San Carlos San Carlos San Nicolás San Carlos mi compadre Oscar Rincón si como que no se acuerda de ti compadre como ves este de San Carlos saludos hasta Houston Texas es que la vez pasada lo vi allá en San Nicolás pero es San Carlos San Nicolás mi compadre bueno pues nos retiramos muchas gracias por las estrellas a toda la gente ya nos faltan nada más como 950 para llegar a las 5000 Dios me los bendiga mucho y arre porque nos alcanzan un saludo a Romero Vázquez y a toda la gente que ve esta transmisión un buen munguía saludos hasta Río Bravo la gente de Río Bravo saluditos saludos Francis Martínez hasta Monterrey Nuevo León